¡Suscríbete! Antes de empezar, piense un deseo, piense, no lo diga, y sople. ¡Suscríbete! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Happy Day to you! ¡Happy Day to you! ¡Happy Day, Teresa! ¡Happy Day to you! Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. Muchas gracias por haber venido. Les agradezco mucho el ratico que tuvieron para estar conmigo, porque mucha gente puede estar muy ocupadita y sacarlo del tiempito para venir. Muchas gracias y sobre todo aquí a mi hermana que a veces me soporta mis berrinches, pero hay que tocar de irme aguantando. Y a mi hijo y a Sonia que siempre han estado conmigo. Muchas gracias. ¿Podemos saber cuántos años está cumpliendo el día de hoy? Pues en las cedlas dice que 70, en el otro dice que 66, no sé cuándo las dos será la qué, la original. Pero así me quedé con dos fechas. ¿No más? No, pues yo lo único que le puedo decir a mi mamí es que la quiero mucho, que de pronto me disculpe a veces por mi forma de ser, pero que sepa que siempre es mayor mis pensamientos y es muy deseoso. Gracias. 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 No, muchas gracias señora Teresa por todas las, de pronto también, en momentos, tengo mal Jenny de todo, pero pues ante todo he tratado de siempre ser una persona correcta. he tratado de ser correcta siempre en todos mis actos y las cosas que digo hay momentos en que los seres humanos no nos damos cuenta de lo que podemos ofrecer y cuando lo ofrecemos pues a veces es demasiado tarde yo le agradezco por todas las cosas que me han ofrecido durante mucho tiempo y pues nada le deseo un feliz cumpleaños que la siga pasando muy rico bien lambona desde acá le digo que la hermanita que más quiero pero pues hemos sido como el compinche ahí nos sabemos con tolerar, nos damos consejos, nos ayudamos, nos colaboramos y de verdad que tengan un feliz día que la llene de bendición que hay muchas cosas y aquí la casa siempre estará al lado de mí para ustedes muchas gracias eso que a mí me gusta porque él se inspira no, yo pienso que cumplir años es, después de los 50 años no quiero cumplir más años la verdad, es bien complicado, es difícil, uno siente que como que pues los días van pasando y pues es bien complejo, pero hay una alegría muy grande que es el hecho por lo menos le digo a Tere de tener dos hijos que hoy en día son profesionales, hoy en día un niño que se va a casar su hija que está casada todos esos logros son muy hermosos para uno y eso es lo que uno tiene que mirar alrededor del mundo que es lo más importante todos venimos a este mundo, pasamos, lo principal es que dejemos cosas lindas y hermosas a todos nuestros congéneres, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos al vecino, a todas las personas que están alrededor que es lo más importante dejar ese recuerdo y esa huella que siempre va a estar en nuestros corazones y hoy usted siempre va a estar en nuestros corazones como esa persona que siempre ha sido pujante, camelladora en todo momento todos tenemos defectos, todos tenemos unas cualidades que resaltar pero hoy es un día muy importante y especial y es su cumpleaños y lo más importante es que el próximo año nuevamente esté con nosotros sea aquí, sea en otra casa, en cualquier sitio y que sus hijos también estén, sus nietos estén acompañándolo ojalá porque el año pasado, fue el pasado, creo que estuvimos todos con los nietos y en realidad a veces eso no debe dejar pasar esas fechas tan importantes que para uno significan tanto desearle que cumpla muchos años más que Dios la bendiga, que Dios la guarde sobre todo que le dé mucha salud, que es lo más importante y que le dé mucha tranquilidad uno con los años es lo que uno quiere más, tranquilidad y deseo que de verdad el corazón tenga mucha tranquilidad en su vida Gracias La verdad mi que de nuevo pues yo siempre muy contenta de acompañarla en estas fechas que Dios la bendiga, que la cuide mucho, en verdad que le deseo mucha tranquilidad porque lo más bonito es al fin uno entender esa paz y poder disfrutar de cada momento de cada compañía, de cada uno de nosotros y tienes una que yo le agradezco muchas, muchas cosas como en la otra grabación por estar siempre presente, siempre que mi hija la necesito estuvo para ella cuando mi novia necesito que me cuidara y todo, siempre estuvo desde verdad tiene muchas gracias, lo quiero mucho Yo quiero decirle algo más a don Miguel que muchas gracias por estar aquí fue la primera vez que están con parte con nosotros en familia y ojalá que no se repita más seguido y aquí al hermano de... A Joan Al hermano, al hermano como es que... Joan, Joan Joan Si me tienes un compañero de Joan, no Bueno ya va Bueno ya va a don Miguel Bueno ya va a don Miguel Me toca Me toca a don Miguel Y a la jefe de Joan Siga a don Miguel Ya termino Bueno ya, me toca Primeramente, yo le deseo un feliz cumpleaños de la Teresa Gracias Y que siempre hemos estado cerca No sé Pero muy lindo Cerca, pero muy lindo Entonces, que le parta, le haya bien y todo eso Y que me dio la vida y salud Para siempre Pues yo digo que para siempre Pero algún día hay un límite, ¿no? Pero mientras tanto Que yo no me dijes a ti Gracias Y que estén bien con Giovanni Y con mi hija Sí, señor Soy Te acompañe Y pues que así como ella dice Que cuando tiene su experiencia Entonces Ella Es un límite Entonces Tocase algo Porque Es un límite Sí 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 Y Joan también Gracias Feliz tarde a todos Gracias Espérense Y allá la niña Falta, ¿no? Viviana, sí Falta Viviana en las palabras Rápido Rápido Él manda Sí, él como manda Sí Tristemente Pero vaya Allá Bueno Que sea Para decirle la filmación Ayola, Teresa Que Dios la bendiga Yo creo que En la vida se presentan personas Para algo muy bueno La conocí a usted Porque conocí a mi gran amigo Confidente Chismoso De todo La verdad Es una gran persona Y yo creo que por la persona Que son ellos Creo que es Esa gracias a usted A su Gallardía A su empuje Por la Señora que es Que Dios la bendiga Siéntase muy orgulloso De sus hijos Que lo Que lo que tienen Son unos tesoros Invaluables Que Son unas personas Maravillosas Sí Y Que Mi Dios Nos puede dar muchas cosas Pero los tesoros Que la acompañan a usted Y que la Y que la cuida Es lo que usted Más Lo más preciado Que usted tenga Que Dios la bendiga Le dé muchos años Más de vida Salud Bienestar Y lo más importante Que siga compartiendo Con las personas Que realmente La queremos La apreciamos Por el tipo de mujer Que es usted Señora Teres Gracias 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 ¿Listo? ¿Para si va a partir la torta? Es nariñense Sí Uff Nariñense Es el asiento Se lo sentí o no De la misma tierra Yo soy de Tulcán Yo soy de Tulcán Yo soy de Tulcán Sí, voy a listel Ahora sí La torta ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Eh, sucia La dura Para partir la torta ¿De qué parte? Pasto ¿De qué parte? Yo conozco todo Nariño ¿Sí? Todo doctor Venga, se sienta un minuto Ay, no, ¿por qué me persigue? ¿Qué? Qué padre ¿Qué?